Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes. En este vídeo vengo a hablarte de una serie de cosas y de una serie de errores que vi que se repetían en mis alumnos la semana pasada mientras estaba dando el Summer Camp. Y es que resulta que yo, con ellos, iba a abordar bastantes mujeres e independientemente de la reacción de la mujer, mis alumnos siempre respondían de la misma manera. Y es que hay veces que cuando las chicas no te están respondiendo de la manera adecuada, ¿para qué seguir alimentando esa interacción? ¿Para qué seguir hablando con ella si ella no te está respondiendo de la manera que tú quieres? Básicamente hay interacciones que no sirven para nada, hay interacciones que te sirven para practicar, pero que no te sirven para conseguir absolutamente nada con la chica y entonces yo prefiero optimizar mi tiempo y dedicarlo a una persona que sí que merezca mi tiempo, no a una persona que no me está respondiendo como yo quiera. La seducción básicamente es aprender una serie de mentalidades, una serie de actitudes, una serie de técnicas y una serie de herramientas que te van a permitir mejorar tu día a día con las mujeres y tu día a día en cualquier otro ámbito, porque realmente estás cambiando tu pensamiento y al cambiar tu pensamiento y cambiar tu realidad, estás cambiando todo lo que sucede a tu alrededor. Al cambiar esta realidad vas a conseguir tener cierto éxito, pero no vas a conseguir tener éxito con todas las mujeres. Es prácticamente imposible. Cada personalidad va a corte con otras personalidades de mujeres, pero no pretendas poder seducir a todas. Si quieres seducir a todas, básicamente es que tienes un problema de ego, es decir, tienes una necesidad que quieres saciar continuamente, pero no estás contento contigo mismo y por eso tratas de seducir a todas. Simplemente te tienes que centrar en seducir a las personas complementarias a tu personalidad y que te respondan como tú quieres. Personas que cumplan con tus necesidades y que cumplan con tus expectativas. Si una persona no le corresponde con todo eso, ¿realmente por qué la voy a querer incluir en mi vida? Así que, si estás contento contigo mismo, seduce a las personas que mejor te responden. No trates de quedarte con todas, porque quedarte con todas va a ser jodidamente imposible. Imagínate que eres el mejor seductor del mundo y eres capaz de seducir a todas las mujeres. ¿Para qué cojones te va a servir? ¿Cómo cojones vas a administrar tu tiempo para estar con todas? Realmente eso es de una persona muy vacía. Trata de seleccionar a las mejores, a las que mejor cuadren o casen con tu personalidad y sobre todo a las que más te aporten. Tú lo que quieres son personas complementarias a ti y personas que te ayuden y personas que te aporten. Si esa persona no te está aportando nada, realmente respétate a ti mismo y no pierdas el tiempo con ella. Ella no es el problema, realmente ella tiene una personalidad, pero tú no cuadras con ella. Y es cierto que yo no voy a poder estar con todas las mujeres del mundo, pero sí que voy a estar con muchas mujeres que me aporten cosas productivas y positivas a mi vida. Así que, básicamente, este era el mensaje que hoy quería transmitirte. Sé selectivo y selecciona a las personas que te aporten algo para incluirlas a tu vida. No trates de querer seducir a todas porque eso es jodidamente imposible. Así que, si una mujer no te responde como tú quieres que te responda o como tú esperas que te responda, no sigas alimentando esa interacción. Cambia y ve a conocer a la mujer de tu vida. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y, sobre todo, compártelo con todos tus amigos. ¡Hasta pronto!